Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con Monster Legends Claro que si compañeros Los videos que mas apoyo le dan al canal Y obviamente voy a venir como un gilipollas Y lo voy a subir, es lo que hay Es lo que hay Pues nada chicos, me vuelvo loco grabando Naruto Y obviamente Ahora mismo, hoy en día Disfruto mas jugando Naruto Y GTA y cosas así Que Monster Legends Pero bueno, a ustedes les gustan los videos de Monster Legends Así que hay que traerle Monster Legends Así que bueno, hay que traer lo que al público le gusta Ok, pues me follé a este de gratis Así que bueno, not bad Yo creo que estoy recuperando Mi estilo de momento, mi estilo Y bueno, me conseguí un nivel 4 Madre mía compañeros Ok Ernesto, que vas a hacer ahora Pues saben que yo disfruto Hostia A ver A ver, a ver, a ver Que ponemos Buscar Por aquí Moon Haze Ok, yo creo que este es el mejor equipo posible Así que bueno De 4 Pues tampoco not bad No, no está nada mal Venimos por aquí Y conseguimos estas cositas Ok Ernesto, que vamos a hacer Vamos a jugar unos duelos clásicos Yo creo que Yo creo que si no juego bien este juego Me va a llevar el mismísimo demonio Así que Bueno Bueno, 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 bueno Barupapu Bueno, Barupapu Bueno, Barupapu Tiene uno que odio y tiene una congelación Uh, Barupapu Lechepapu Lechepapu Así era que decía Dios, hostia Eh, tome once Dios Barupapu Lechepapu No, no mames Ya me acordé Me acordé Diandre, vale Me puse Sat Me puse sat Me cago en todo Lechepapu Madre mía Qué pena Loco Qué pena De verdad Me puse muy sat De momento Muy sat Qué lástima Vale Que Las personas Más buenas De corazón Tienen que pasar Por mil y unas Entonces El que anda atracando El que anda haciéndole El mal a la gente En la calle Anda como un hijo de puta Sin ley O sea La vida de verdad Que es muy injusta Pero bueno Qué le vamos a hacer Qué le vamos a hacer Dios Aunque Sé que Dios Va a cambiar Todo eso Algún día Este Nuestra generación De ahora O no Pero si Dios quiere Él lo va a cambiar Todo lo malo Así que bueno Me puse muy sat Muy muy sat Tomy once compañeros Muy muy sat Bueno 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 Que Dios lo tenga En su gloria Solamente Hay que decir eso Qué pena Dios Pero bueno Vamos a seguir por aquí Que tampoco El video es para Ponernos sat ¿No? Van a decir Ernesto Eres un gilipollas Pero bueno Es que A ver Es normal Sus videos Tenían ¿Cómo te explico? No era un ejemplo Un video como el rubio Que era súper editado Súper bonito O como No sé El fe de lobo Pero era un video Como que se veía La alegría Se veía como un video Tan Tan casual O sea Familial ¿Me entiendes? Y eso No era de que Que tú decías Hostia Todo mío no se subió un video Déjame Ir Con palomitas Y ver el video Pero era un video Que tú te entrabas Y decías Qué bonito Le dabas tu like Lo apoyabas Y hacías Una persona muy feliz Que de verdad Se lo merecía Dios Hablando de De todo No me quiere llegar Ningún rival Así que Bueno chicos Esto está Leche papu Madre mía Compañeros Ok 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 Hostia Pues soy medio Gilipollas ¿No? Si si lo soy Mirando mensajes Grabando Parfum Monster Legends Madre mía Ernesto No cambias No No cambio Para nada Compañero Así que bueno El título No sé Cómo le voy a poner No Pero ya que he dicho Mucho leche papu Pues Le voy a poner Leche papu Por barupapu Pero bueno Es lo que hay Tío Qué lástima Dios mío Qué lástima De verdad Qué lástima Pues nada Vamos a intentarlo otra vez Si no quiere Pues nada Qué le vamos a hacer Compañeros Se da de rogar Hay veces Que un ejemplo Un modo de juego No lo está jugando Absolutamente Nadie Y pasas como un gilipollas Eso es lo que hay Eso es lo que hay Monster Legends ¿No? Y yo creo que Nadie Se ha dado cuenta Pero voy a comentar Algo muy curioso Como el hombre del bigote Del fe de lobo Y es que Monster Legends Lo están jugando Menos personas que antes O sea Ya Monster Legends No tiene ese hype Como que Bueno Pero Pero madre mía Un monstruo nuevo Peligrosísimo Gastar 150 mil dólares Para subirlo A rango 3 O rango 5 Como sea Pues no chicos Es que ya Eso Eso de la fiebre Se fue Demóstrale Ya Monster Legends Se está yendo Al pasado Un día Vienen Y lo borran De la Play Store Como hicieron Como hicieron Cesar Y Social War Cuando ya No te dejando Fondos Y nada Es lo que hay Pero eso se debe A que ha habido Demasiado cambio O sea Demasiado cambio En el sentido De que viene Por cierto No me llegó Ningún combate De que viene Una persona Gasta Un ejemplo Fuera de rollo No Sin mal rollo Gasta No sé 200 dólares Para subir A un monstruo A rango 5 200 dólares Real Real Al cash Y ya A los 5 meses Es más Al mes O 2 meses Ya ese monstruo Ya dejó De estar fuerte O sea Van a haber Mejores monstruos Ya a los 5 meses Ese monstruo Ya es de una Categoria Inferior A una nueva Que sacaron O sea Y eso Desanima muchísimo Es que no sé Todavía Por qué hicieron eso Porque de verdad Hasta yo me estoy Desanimando Siendo sincero Es más Siendo sincero Mi canal Casi siempre No puedo decir Siempre Es video De Monster Legends Pero Si no es A grabar No me meto O sea No me meto El juego De que hostia Estoy aburrido Dame a pasar tiempo En el Monster Legends No Ya eso Es que mira Mira aquí abajo Mira aquí abajo Perfecto Mira aquí abajo Aquí Solamente Moví 3 Pasos O 4 4 Porque no me interesó Nada O sea No tengo Ni a Bonchakalaka Ni a Stungun O sea Y me acuerdo Que en los retos 72 horas Era la hostia Eso Eso era Madre mía Un reto De 72 horas Increíble Peligrosísimo Crack Máquina Fiera Mastodonte Ya esto Esto Pero esto Que es Esto Que es Es más Ni Super Fox Tengo Y es que me da Lo mismo Conseguirlo O no Ya es lo que hay Esto ha cambiado Demasiado Tío De verdad Esto ha cambiado Demasiado Es más Hasta me cabreo Porque Monster Legend Ya O sea Monster Legend Es un juego Que realmente quiero Porque me motivó A subir videos ¿No? Pero es lo que hay Ya cambió O sea Cambió Y para mal Ya O sea Ernesto Dislike Porque yo todavía Amo Monster Legend Pues nada Son opiniones Diferentes A ver Tampoco está mal Que yo diga Mi punto de vista Y me critiques Porque solamente Estoy dando Mi punto de vista Puede ser cierto O no Solamente Es lo que yo pienso Y lo que me ha dejado Me ha dejado notar Un poquito La sensación Yo jugando Últimamente Hostia Es lo que hay Hasta me cabreo A veces Vine Pensando A no sé Hacer un duelo clásico Y me terminé Yo moviéndome aquí En el laberinto Que realmente Ni siquiera me interesa Pero bueno Es lo que hay Pocas cosas me interesan A mi Hostia Coño Quería darle al X Pero bueno No fui tan rápido Oh madre mía En mis tiempos Eso 25 fichas Te daba la vida Para llevarte un laberinto Pero ya esto Como que Ay madre mía Dislike Me da lo mismo Tío Me da lo mismo Me da lo mismo Absolutamente Eh Bueno Tengo Doin Editor Es que lo voy a dejar ahí Es que me da lo mismo También Y nada chicos Pues es lo que hay Este juego Ya ni siquiera Me está inspirando A comentar Que lástima No puedo jugar El duelo clásico Al final Y al final Hasta leche Pa pobre Espero que les guste El video Si así Apoca con un día Que siempre Siempre Se agradece Suscríbete Si lo estás Hasta el gran día Que subo el video Todos los días Y ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Gracias.